Muy bien, seguimos aquí en Informadísimas y ya estamos en comunicación con Rogelio Iparraguirre, aconsejarle el frente de todos. ¿Cómo estás Rogelio, Cecilia y Andrea? Hola Cecilia, Andrea, buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Muy bien. Muy bien, ¿vos? Bien, bien, muy bien, por suerte. Bueno, para hablar de diferentes situaciones que se están viviendo aquí en la ciudad, que no es ajena a lo que pasa en el país y en el mundo, ¿cómo estás viendo la situación específicamente en nuestra ciudad? Bueno, en términos generales podemos decir que por ahora, felizmente, como en la Argentina en general, hemos recibido la llegada del virus de esta pandemia con la famosa curva, de la cual pareciera que ya somos todos menos especialistas, achatada. A centro no quiere decir que así vaya a seguir siendo en adelante, pero no deja de ser en principio una conquista o un triunfo, me parece, de las autoridades sanitarias del país, ¿no? El presidente, gobernador, intendentes, creo que los argentinos, por lo menos esa primera etapa de zozobra, en la que veíamos lo que ocurría en otros lugares del mundo, incluso en nuestra región, y preveíamos una situación, fíjense que algo que hablamos esta mañana con el intendente y con el ministro Berni, preveíamos una situación del famoso pico para la primera quincena de abril, luego para la segunda, ahora ya se está hablando de mayo, algunos incluso de junio, con lo cual en principio, con la, no quiero decir la tranquilidad porque uno no está tranquilo, pero al menos sí la seguridad de que nuestras autoridades están actuando de manera correcta, acertada, lo que yo he resaltado desde el primer momento, y además lo están haciendo con acompañamiento, es decir, es lo que le plantea el intendente en su momento, desde el primer día, aquí la política, y si nuestras diferencias que existen, por supuesto, nuestros matices que también existen, pasan a un segundísimo plano, y lo que la sociedad necesita es a aquellos a quienes, el pueblo nos ha otorgado, nos ha contenido responsabilidades institucionales, trabajando juntos por el bien común, entonces creo que eso también es un dato de resaltar de lo que está ocurriendo en la Argentina y en Tandil, por supuesto. Seguro. Rogelio, bueno, también estos números, estos buenos números que hoy se pueden medir en relación a cómo se ha extendido, y en este caso, en nuestra ciudad se ve que está contenido, hasta el sistema también sanitario ha dicho, bueno, no tenemos circulación, no nos podemos descuidar, pero ¿hasta cuándo resiste esto? Teniendo en cuenta que hay otros resortes, como son la producción y la economía, que ya se están manifestando, ¿no?, de manera continua en relación a decir, bueno, ¿cuándo podemos abrir nuestras puertas? Estamos cuidando la salud, pero también la economía es necesario ponerla en primer plano. En este aspecto, bueno, ¿qué es lo que están recogiendo? Claro, es así porque esta pandemia precisamente disparó, digamos, problemas laterales, relaterales, ¿no?, producto de las medidas que decíamos acertadas que han tomado los gobiernos, centralmente la cuarentena obligatoria, han producido un parate en el entramado económico productivo del mundo del trabajo y la producción fenomenal, sobre todo en el caso de Argentina, que además no solo no somos un país del primer mundo que puede tener otra espalda para recibir esta situación, sino que además nosotros venimos arrastrando una crisis económica y social, por supuesto, en los últimos años, muy especialmente en los últimos dos años, con lo cual nos agarra todavía con las defensas, en términos económicos, más bajas aún, y es natural y es lógico que con el paso, te diría ya no de las semanas, sino de los días, esta situación empieza a ser cada vez más notoria y acuciante, ¿no? Por eso el presidente tomó esta medida en el último decreto de conferirle la responsabilidad a los gobernadores y a los intendentes para empezar a evaluar, en la medida que cada intendente lo considere pertinente y posible, lo que se ha denominado salidas administradas o cuarentenas administradas, ¿no? Ahí el gobierno municipal tuvo en el día de antes de ayer, que tuvo mucha repercusión, una reunión con la Cámara Empresaria, donde por supuesto le manifestaron esto que vos decís, Andrea, la preocupación del sector productivo, muy especialmente del comercio, yo esta mañana tuve y ayer y hoy reunión con los sindicatos que representan las ramas más afectadas, concretamente gastronomía, hotelería, comercio, hoy con UTA, ESMAT, producción mecánica, algunos en mayor y otros en menor medida, pero de esta manera estoy de conversación y tenemos una reunión virtual con lo que son los profesionales que ejercen su profesión de manera autónoma, ¿no? Lo que se llama el ejercicio liberal de la profesión, particularmente los vinculados a la salud, quien es ciudadano, fisioterapeuta, psicólogo, odontólogo, nutricionista, etcétera. Ahora tenemos mañana una reunión con un grupo de comerciantes que son principalmente del centro de la ciudad, pero no solo del centro. Es decir, creo que en este momento estamos transitando horas donde tenemos que recetar la mayor cantidad de voces posibles para tener el diagnóstico más complejo y completo posible para a partir de hoy que el Intendente tenga todas las herramientas para evaluar si eleva a la provincia un plan de cuarentena administrada o no. Rogelio, hay, bueno, a nivel nacional muchas quejas en el sentido de por qué no se juntan los diputados, los senadores. Ustedes aquí a nivel local están en contacto permanente, se juntan, charlan, trabajan. Contanos cómo es la situación aquí en lo local. Nosotros, al igual que los diputados y los senadores, el Consejo Liberante está cerrado. Lo que tenemos es, con estas herramientas, en algunos casos virtuales, tipo Zoom, Skype o el propio WhatsApp, de hecho tuvimos ahora una reunión de labor parlamentaria con el presidente del Consejo y los presidentes de los bloques, las comisiones, la de Salud y Desarrollo Social, está teniendo un funcionamiento semanal. Y luego las reuniones que se van dando de carácter presencial, que tratamos que sean las menos posibles, pero por nuestra función son inevitables, obviamente, como las que tuvimos esta mañana, para no ir más lejos, con el Intendente, su equipo y el Ministro de Seguridad de la provincia. Estamos todos trabajando, receptando demandas, aportando visiones, soluciones posibles, gestiones. Entiendo, no puedo hablar por ello, pero entiendo que diputados y senadores estarán haciendo lo propio. Bien, Rogelio, te agradecemos mucho por esta comunicación, seguramente te vamos a volver a molestar porque, como pasa también con esta epidemia que nos genera incertidumbre, día a día se van tomando distintas medidas y también se van conociendo otras determinaciones. Sabemos que están a pleno trabajando, así que estaremos en contacto en cualquier momento. Por supuesto. Déjame decir que esto tiene, digamos, no para generar miedo ni zozobra en nuestra gente, y esto, evidentemente, lo tiene muy presente, esto es una situación que si hay una característica que tiene es lo dinámica que es, ¿no? O sea, que hoy tengamos esta situación epidemiológica en la ciudad de Tandil, que nos permita empezar a pensar en este instrumento que posibilitó el presidente, que es el de la cuarentena administrada, no quiere decir que en 10 o en 20 días nos permita seguir pensando en lo mismo. Dios quiera que nos acompañe como nos viene acompañando y que las medidas sean acertadas para producir estos resultados. Pero tenemos que tener todos presentes que el famoso pico de la curva no ha llegado, no solo a la ciudad de Tandil, sino a la Argentina, lo que va a dar es que hay que estar preparados para ese momento, con lo cual la respuesta de la ciudadanía, de quedarse en casa, de hacer lo que tienen que hacer, no hay que relajarla en lo más mínimo. Sin dudas. Antes de despedirte me queda una duda. En esto que el propio presidente le da al intendente la potestad de ver qué actividades se pueden ir flexibilizando de una manera segura y ordenada. ¿Es el propio intendente o necesita también de los concejales que avalen esta determinación que luego será evaluada por la provincia, por el gobernador y también por la nación? ¿O directamente el intendente lo manda solo? Los intendentes tienen que elevárselo a los gobernadores. Yo esta mañana estuve estudiando el plan de cuarentena administrada de, por ejemplo, los casos que me acercaron ya al plan completo de Cañuelas y Coronel Dorrego. Son los intendentes. Lo que más allá de que en la letra del decreto no tenga que tener el aval formal institucional de los concejales, como te decía, nos hemos puesto a trabajar. Porque además entendemos que hay que acercarle al intendente que tome la decisión más acertada la mayor cantidad de voces posibles. Es decir, la cámara empresarial es un actor de peso, por supuesto. Pero vos no podés no escuchar a los trabajadores, que son los que en definitiva, si se habilita hasta cuarentena administrada, son los que van a estar ahí poniendo el cuerpo. Entonces hay que escuchar a los representantes de los trabajadores y después todo ese universo variopinto, como te decía, de profesionales, qué pasa con los arquitectos, qué pasa con los abogados, etcétera, 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 ¿no? Bien, Rogelio, nuevamente muchísimas gracias por esta comunicación. Que tengas buena jornada. Igualmente para ustedes. Un beso grande. Gracias Rogelio Iparraguirre, concejal del Frente de Todos, contando acerca de esta visión que tiene en relación a lo que se está precisamente haciendo en nuestra ciudad. Hablamos por supuesto del coronavirus.